Los invitamos a ponernos de pie por favor Todo el mundo de pie y con un gran, gran, gran y fuerte aplauso Vamos a recibir en esta noche a los hermosos novios Orquídea y Adrián, fuerte aplauso que se escuchen ¡Más fuerte que los gritos! ¡Saltando! ¡Más puente! ¡Saltando! ¡Más puente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No quiero ver, sí quiero ver Por ahí no Por ahí no ¡Aplausos! 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 ¡Apalrus! Hald film que os voi Hoy, tu nada en tus manos ¿Por qué me miras así? Mientras me vistes sin ti Recuerda bien ese cuerpo Te fue tu brazo y ser Para amarte y engañar Ay, mi vida mía Con ese corazón Todos para abajo Todos para abajo Todos para abajo Ay, ay, ay Todos más abajo Todos más abajo Todos para abajo Todos para abajo Todos para abajo Todo para abajo Dice macro Y me enamoré al que me enamoré Yo, 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 yo que pude querer Y el nunca más volverlo a hacer Dime que te quise ser feliz en el mundo Yo sonreí, yo no lo quería así Dime que te quise ser feliz en el mundo Que te quise ser feliz en el mundo De que deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero en tu casa ya no puedes estar Y se emociona, se emociona, no lo razona No lo puedo controlar Y se emociona, se emociona, se emociona Y me queda a la carretera